chicos esta aqui lander o esta aqui nobi o esta aqui alguien porque creo que la mayor parte de ellos van a seguir leveando pero mucho mas tranquilamente en geenas y me gustaría saber si abrimos la guild para gente de mas de nivel 20 por ejemplo porque no se lo que vamos a hacer al final asi que si hay alguno de ellos por aqui por mi la abrimos para la gente que quiera levear aqui estamos en geenas este proyecto lo vamos a llevar a cabo tranquilamente igual dentro de un mes raidearemos o dentro de un mes y medio vamos a ir sin prisa es un proyecto para divertirse o a lo mejor ni llegamos a raidear porque sale shadowlands o raideamos muy de vez en cuando en raids pequeñas es un proyecto para divertirse para pasarselo bien solamente no va con vistas a nada va con vistas a intentarnos estampar en algun wall boss o de divertirnos y de levear y pasarlo bien nada mas vale no quiero que tengais ningun objetivo con esta guild esta guild es for fun for fun y creo que hay mucha gente que estaba leveando y que lo dejó de levear o que no quiso continuar con el proyecto porque no podian estar en la guild desde nivel 1 compartiendo su tiempo con mucha gente con la que poder hacer dungeons vale creo que ha habido mucha gente es una putada no hacer el proyecto desde el principio pero bueno muchos podéis empezar ahora si queréis yo soy nivel 30 es decir tampoco tampoco está de más va a haber mucha gente que empiece con vosotros también o sea y fue un error la verdad no haberla abierto desde el principio pero bueno como yo pensaba que la gente iba a tricardear mucho más pues decidimos tenerla cerrada pero la mitad se han ido así que que les den por culo voy a abrir la guild para que entréis todos porque hay un montón de gente que está leveando en paralelo y que no están leveando en la guild solamente porque queríamos hacer como un represento 2.0 pero al final no lo va a ser así que vamos a abrir la guild y que la gente le vea eso sí no voy a preguntar como te vea insultando a alguien dentro de la guild como te vea con una cara mala como te vea diciéndole algo a un guild en un canal general te echo directamente te echo y te muteo como vea un solo mal comportamiento te echo sin preguntar no va a haber justificaciones no me voy a preocupar de la guild como te comportes mal te echo directamente sin preguntarte vale o sea la gente que esté a mi lado tiene que saber comportarse con guild con españoles y con compañeros como ninjes como te comportes mal como te echo directamente vale me suda la puta polla no quiero ninguna explicación ninguna o te comportas bien o te echo ya está no tiene más ni una discusión ni unas palabras en mayúsculas ni un nada ni un insulto nada aquí a llevarse bien y a divertirse a pasarlo bien nada más si no no vengas vete a tomar por culo nadie te ha pedido que estés aquí así no te quieres comportar no vengas vale no vengas y no voy a invitar ni a niveles 1 ni a niveles 10 si eres nivel 20 entras si eres un nivel anterior ni preguntes vale ni preguntes vale simple es muy fácil o venís a divertiros y a pasaroslo bien antes de que salga shadowlands o no vengáis simplemente es lo único que os pido pero que no es mucho pedir tampoco y eso por un lado vale por eso la voy a abrir pero no os voy a cuidar no os voy a hacer de babysitter otra vez no nos voy a limpiar la caca vale venís con la caca limpia de casa vale si no podéis limpiar la caca no entréis vale me voy a ir rayando yo de vez en cuando para invitaros a mano yo y los oficiales que estemos por aquí los oficiales que estemos que no sé si va a haber muchos pero los oficiales que estemos estamos ahora mismo creo que estoy solo yo de oficial no lo sé porque yo no soy GM en esta gente pero vamos da igual para invitar no hace falta vamos así que los que queráis entrar me lo pedís no voy a estar muy atento porque estoy streameando una vez cada media hora o cada 40 minutos iré invitando a la gente no seáis tan poco pesados tranquilo que os voy a ir leyendo poco a poco vale si queréis empezar de cero y a nivel 20 o así pedís el invite os invito pero es que no os voy a invitar a nivel 1 porque me lo vais a pedir 100 personas y de esas 100 solamente 10 vais a llegar a nivel 20 no tengo ganas de invitar a 100 personas vale así que a nivel 20 pedís invite y a partir de nivel 20 es cuando empiezan las dungeons así que antes de nivel 20 realmente estar en la guild no os ayuda mucho no os ayuda en nada vamos o sea que tampoco tiene más vale chicos así que la vamos a abrir y el que quiera entrar y el que quiera eh eh pues formar parte del proyecto pues que venga vale el que le apetezca es que no le apetezca que no venga no hay ningún problema vale chicos vamos allá no me deis la puta chapa vale no me contéis vuestra puta vida porque me importa una mierda vale no me contéis vuestra puta vida como me contéis vuestra puta vida os meto barra ignore vale o sea de verdad es que hay gente que me estáis contando aquí vuestra puta vida tío oye que soy no se que que he venido de un colega de parte de un colega de no se que pero tío que coño me estás contando tío o sea te estoy diciendo que invito a todo el mundo si eres más de nivel 20 punto tío no me contéis tu puta vida coño es que de verdad algunos se os va la puta olla se os va la puta olla tíos de verdad hay aquí un tío que me está contando aquí la de dios pero pero que coño me estás contando tío o sea no se de verdad no me contéis vuestra puta vida de verdad queréis entrar de puta madre no queréis entrar no entréis o sea no hay ningún problema vale eres subnormal colega purto prepotente eh adris 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 léeme los labios chúpame la puta polla adris me chupas la puta polla fuera de mi vista no le metas un temporal métele un perma fuera de mi puta vista venga duros los 17 años eh duros los 17 años venga firsty me puedes hacer el favor de hacer un comando que sea admiración guild y que diga para pedir para entrar en la guild pedirle invite a mamalona a mamalona eh tú puedes ir invitando gente Kaori porque yo en stream me va a costar yo off stream si os puedo invitar vale chicos pero en stream no puedo porque tengo que estar porque estoy trabajando pero os pueden ir invitando seguramente gente de por aquí porque iréis en cuentagotas no creo que vayáis todos juntos vale vale pues no entres no entres Kaori vale puedes invitar ya fantástico vale me puedes hacer el comando vale entrar en la guild pedirle invitar perfecto muchas gracias Jimmy fantástico vale creo que ahora ya la gente intuitivamente pondrá admiración guild y estará mirando esto vale un pequeño resumen de la guild de classic para los empanados un pequeño resumen de la guild de classic para los empanados de esta guild esta guild es solo para pasárnoslo bien y la acabo de abrir para que entre todo el mundo vale así que todos los que queráis entrar en la guild de guenas es poner admiración ahí guild admiración guild y veis a quien le tenéis que whispear que es a mamalona mamalona está invitando a todo el mundo tenéis que ser nivel 20 vale si no no podéis entrar si no ni pidáis invite vale ni pidáis invite y ya está el que quiera venir a jugar que venga no hay ningún problema está abierta para todo el mundo y no voy a tener control sobre ella es para que todos nos divirtamos el que se comporte mal lo he hecho directamente chicos lo he hecho directamente así que de verdad comportaos divertíos disfrutad pasadlo bien en comunidad volver a disfrutar de un fresh server que es súper bonito ya está tío yo es lo que estoy haciendo solamente pasármelo bien y jugar for fun nada más porque ya dentro de un mes sale el preparche así que en el preparche ya va a haber que fumar perritos así que y preparaos porque es sanguino en el preparche nos subiremos un personaje en sanguino también vale o sea que muy atentos con eso vaya horitas para suscribirme las 17 y 5 vaya horitas machos casi no sé si es porque eres aries o por el tamaño de tu santo brial no sé por qué será yo tampoco macho muchas gracias Rubendel por los 7 metros gracias Rubendel